Estos son los de Chad, ese es nuestro cofre común y así como ves está chido Este es Don Serapio wey, este es Don Serapio Me puedo robar todo ¿Cuál es Don Serapio? Sí Multificador de todos a huevo, que de hecho si se llama Don Serapio, que es el nombre del perrito Muerte Serapio Y esto va a ser